aquí pues miramos que si hay una sorpresa verdad mucha porque se vino la mera mera jefa va o mario se vino la mera jefa y vino a conocer aquí a su chitepeque vino se la trajo y mire que gordita se la trajo no 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 está no verdad no viene otro en camino verdad ahí está la nena de la que estaba malita ahí está la nena que estaba malita verdad o la nena o la muñeca como ustedes como ustedes hay una serpiente que anda por el bosque buscas una parte de hecho no quiere ser una parte de mi cuerpo es así muy apegado a la mamá verdad pues casi no con nadie verdad que con ella creció ahí no anduvo mucho de brazo en brazo verdad es que por eso es que ellos se vuelven así verdad sí así ajá a la madre yo te iba a cantar la de ay una serpiente le asusta estaba bien malita sí la tenía bien mala yo le llamaba a él porque esa vez me llamó pero iba empezando pero pasó cinco días ella en mala razón con diario ella no quería comer ay dios pobrecita le dio todo se le montonó y hoy vale curarlo y vale curarlo y con ellos quiere ganar verdad porque no dicen nada a ellos verdad sí ella no quería nada ella se retorcía y a veces no hay a uno ni cómo hacerlos tranquilizar porque están llanto y llanto y no se puede parar yo lloraba yo pasaba una noche entera a veces con ella por eso ahí le llamando y ya cuando él me llamó yo le dije que la nena estaba bien llorada pero qué bueno que ya está mejorcita ¿verdad? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? como que ella quiere como que se chivea un poco sí, Helen 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 venite a pen Helen venite a pen venite a pen venite a pen no quiere no hay más ¿y se trajo a esa mujer aquí don Mario? sí, se vino pues mira pues ya tenía el deseo de venir a conocer por acá entonces le dije como ya ya se va a terminar la hora le dije que fuéramos que se viniera conmigo pues a convivir unos días y ya después cuando se termine pues nos vamos para la calle hoy es la primera noche ¿sí? sí ahí está la primera noche que va a pasar ella aquí ¿verdad? sí y aquí se va a quedar pues yo pienso porque allá ya desbarataron ¿verdad? sí, allá ya ya no está acostumbrado ¿vamos a pasar? sí ahora le tengo que pedirme a usted primero porque aquí está quedando usted ¿verdad? permiso ¿aquí se está quedando don Mario? sí ay mire pues ¿hace calor don man? ¿calor? ¿qué hace pues? lo que pasa es que pega mucho el sol ¿verdad? sí, pega mucho el sol y está fuerte y como están puestas las láminas ¿verdad? sí, está cerrado ajá está cerrado entonces por eso es que ha guardado calor ajá sí doña Erika aquí ven aquí don Mario sí en esta parte de aquí usted le dejó para que ellos puedan hacer una puerta ¿verdad? sí le dejó preparado ahí ajá ahí está contemplado para que ustedes hagan una puerta ahí está centrada creo yo que está sí puede centrada ¿verdad? sí, así es o sea ahí está el hierro metido para que para que en un futuro ustedes quieran hacer algo yo no se las dejé de una vez porque es una puerta más ajá es cierto es nada ajá entonces ustedes el día que puedan ya pueden abrir la puerta ah muy bien ¿de acuerdo? bueno está bien ahí para que sigan otro cuarto y ahí sí puede ahí sí mire qué bonito quedaron los cuartos ¿ya ven? sí eso lo voy a dar ahí va a ver cuando terminemos ahí van a ver cuando terminemos sí primero de dos y ya cortaron el chipilín sí fuimos a ver ahí un mandojo ahí con todo buen chipilín van a hacer tamalitos para hacer así con frijoles ah con frijolitos frijolitos van a hacer? sí pues ajá bueno qué rico con chile 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 Doña Erika ya está, han estado viniendo aquí a ver la casita. Hoy venimos. Y usted, cuando mira eso, ¿qué dice? No cree usted. Yo no creo, le voy a ella, a veces le voy como que fuera un sueño, le voy, pero a veces le voy a ella, voy a tener donde vivir, le voy a ella. Y a veces le voy a ella, será cierto, será verdad, será mentira, luego que sea mío, porque la verdad va uno, a veces le voy a ella, será sueño, me acuesto pensando. Usted es sueño, qué bueno que fue un sueño. Un sueño en que vivir. Sí, es una realidad y yo sí estoy contenta y le doy gracias a Dios y le doy gracias a todos los que participaron aquí, luego a los padrinos de la nena, luego le doy gracias y a ustedes. Bueno, entonces aquí. Si no ustedes no se hubiera podido hacer nada. Así es, Doña Erika, entonces tienen que valorar su casita. Exacto. Yo creo que tenemos un par de metros aquí, Doña Erika, que todavía la pertenece. Ajá. Sí, pues aquí este terreno se lo vamos a dejar a otra persona. Vamos a tratar de cuadrarlo para que también tengan un espacio estas personas de aquí, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a tratar de cuadrarlo para que. Sí, pues. Para que. Que de calidad. Exacto. Que tengan su espacio, ¿me entiendes? Muy bien. Mira, esta piscina me tienen ahí. Y miren, qué bonita es así. Para venirme a bañar. Ay, cabal. Y no es cuento. Así puede servir como. Sí. Como piscina ahí para que te acostes a decirla, ¿sí? Relajada. ¿Me entiendes? Ay, sí. ¿Están? Ay, pues aquí es. Tío. 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 Bueno. Está bueno, pues. Gracias por ti ya. Ya está hecho. Un día está la casita. Buenos días a Dios y agradezco a todos. Don Mario. Me encanta de agradecerle. ¿Qué es usted de todo esto? ¿Cómo lo ven? Ah, pues. Sí. Está. Está bonito. Está bien también, más. Y agradeciéndole ahí también a todos los suscriptores. Y los que han colaborado para que se lleve a cabo esta obra. Y darse por finalizada, ¿verdad? Porque eso es de una gran bendición para las personas que lo necesitan. Y así, poco a poco, se van ayudando unos con otros. Para hacer los sueños realidad de las personas. Y que estén contentas ahí. Y que tengan una casita digna donde vivir. Así es, Don Mario. Don Mario. Y de aquí nos vamos para otra casa que todavía está en espera. Para que ustedes, pues, sepan. En espera y en sorpresa. En espera y en sorpresa para quién va a ser la nueva casa, ¿verdad? Y así nos pasamos de casa en casa. Mucha calidad que se puedan ayudar a varias personas. Nunca me imaginé yo estar haciendo casa y casa. O sea, yo soy el medio, pero participar en eso es algo calidad, ¿verdad? Yo nunca me imaginé que mi misión era casa y casa. Pero calidad, calidad que muchas personas se estén beneficiando de tener un techo en donde vivir. Y estén establemente, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, doña Erika. Les doy lo mejor. Por favor, ahí le traen su comidita a Don Mario. Vengan a convivir con la mujer de Don Mario. Vengan ahí a hacer sus frijoles. Vengan a traerse su galera ya para acá. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Ya cinco días faltan, me dijo. Ya ni traiga la galera mejor. Ya espérese mejor porque ya Merito va a estar. Sí, es cierto. Ya Merito ya se viene. Y aquí no va a haber nadie quien las saque a las dos. ¿Recuerdas? A ponerle ganas, aprender a hacer uñas y vivir de eso. ¿Se acuerdas? Te harías de hacer, a irte para abajo, mira. Ofrecer. Ofrecer quien quiere uñas. O si no, poner un tu localito allá en la pura calle a ver quien quiera hacer uñas. O si no, los invitas para que vengan aquí. Mira, aquí es tus uñas. Ajá, un tu rótulo. Pero siempre recordá, 50, 50. 50 guardo yo y 50 para... Gastos. 50, 50 material. Material y 50 mis vivos. Ajá. ¿Cuál? ¿Qué comer? A Dios ahorita a la madrina que le proporcionó el estudio de las uñas, que Dios la bendiga porque ella me está mandando para lo que se compra de lo de la nena. Y ahorita ella me va a apoyar con lo de los útiles de la escuela. Ahorita el 15 estoy esperando porque me van a dar la lista ya para comprarle a ella el uniforme y todo. Ella lo quiere ya para ella. Y al fin, cinco días faltan para que termine la casa. ¿Dónde va a estudiar ella, ella mismo? No, aquí. Acá. En las cruces. Ah, bueno. Calidantes. En las cruces. En las cruces. Las cruces. Cruces. Nuevo León. Cruz, 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 cruz. Pues ahí, primero Dios va a que siga ella sus estudios. Doña Erika, aquí pues le va a hacer a usted falta un pozo. Sí, fíjese que eso estoy viendo ahora que para el pozo, porque por el agua y aquí al río sí me da pena porque mire hoy fui a aterrizar en lo claro, fui a caer. ¿Puro avión? Sí, se me aguado mi pie. Ay Dios. Se me aguado este mire y aterricé aquí como me arde, mire que me, aquí me arde, mire que esto enterré y el brazo se me aguado. Y las personas llegaron sin novedad. Solo yo aterricé. Y entonces eso le voy a ir a la bajada del río ahí por las piedras y todo le quedó este sol aún mi resbalón. Pero mire doña Erika, primero ahorita hay que entrarle con todo a lo que caiga y como caiga, ¿me entiendes? Así es, sí, eso así es. Y poco a poco se van haciendo las cosas, cayendo se puede. Aquí está a pocos metros el agua, aquí no va a haber necesidad de escarbar mucho. Entonces hay que ponerle empeño, ¿de acuerdo? Sí, así es. ¿Está buena para doña Erika? Hola, doña Jordi. Yo me despido. Dios, Shirley. Que Dios me los bendiga. Bueno para don Mario. Ok, nos vemos doña Erika. Adiós. Ahí platicamos entonces. Adiós. Adiós doña... Auri. Doña Auri. Doña Auri. Nos vemos. Dios Mayuco. Dios Mayuquín. Ah, no pues. No quiere. ¿De vos? Nos vemos. Platicamos pues. Adiós, feliz tarde, noche, nos vemos. Hasta la próxima. plus ma. Ciudadelin'. Bye.